Antes de que mi vida termine, antes de que mi día termine, yo debo ser fuerte pero sin ser rudo, debo ser amable sin ser débil, debo aprender con orgullo sin arrogancia, aprender a ser gentil sin ser suave, debo ser humilde sin ser tímido y ser valioso sin ser agresivo, debo ser agradecido sin ser servil y meditar sin ser a veces flojo, por eso siempre le pido a Dios, Señor, dame grandeza para entender, capacidad para retener, dame método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar, dame en una palabra, acierto al empezar, dirección al progresar y sobre todo, dame perfección al acabar. ¡Gracias!